Música Cordial saludo, mi nombre es Ana María Isaza Bendaño, soy la docente que va a acompañar el curso virtual en las pruebas SaberPro. Nuestra intención en la universidad es acompañarlos en este proceso de seguimiento de este tipo de evaluación que les hace el ICFES, en el cual vamos entonces a acercarnos desde el ámbito de la comunicación escrita y la lectura crítica. Entonces aquí va a ser muy importante, siendo un curso virtual, que ustedes autogestionen mucho su proceso de aprendizaje. Entonces vamos a estar acompañando desde la plataforma Bricspace, la cual contiene unos talleres. En una primera instancia va a tener un taller de diagnóstico, un diagnóstico de entrada para que ustedes mismos identifiquen como están en este asunto de la comprensión lectora, como están sus habilidades vinculadas a la lectura crítica y como están sus habilidades vinculadas con la escritura académica, que en este caso las pruebas SaberPro están enfocadas en la argumentación. Entonces ya ustedes en la plataforma Bricspace, de la cual se les va a enviar un link con los instructivos de cómo acceder, cómo enviar los talleres, cómo hacer estos diagnósticos, porque va a haber uno de entrada y uno de salida. Entonces ahí van a poder también indagar acerca de esta plataforma. Vamos a tener entonces dos módulos de trabajo, un módulo vinculado con la escritura argumentativa y otro módulo relacionado con la lectura crítica. Entonces en este sentido lo primero que ustedes harían sería el diagnóstico de entrada. Tendríamos cuatro sesiones relacionadas con estos dos módulos que les digo y un diagnóstico de salida para ver en qué han avanzado en este proceso de aprendizaje. Entonces sí, decirles que nuestra motivación es acompañarlos en este acercamiento, en esta familiarización con las pruebas SaberPro. Ustedes saben entonces que es una prueba importante en tanto permite descubrir cómo está el propio proceso académico, cómo están nuestras habilidades en este instante en el que estamos terminando carrera y cómo está entonces también la universidad en tanto sus estudiantes, las capacidades de sus estudiantes. Entonces bueno, esa es en términos generales la metodología de trabajo netamente virtual y se espera de ustedes un compromiso en este proceso. Gracias. 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 Gracias.